¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a God of War Ragnarok. Tenía muchas ganas, así que vamos a echar un vistacito, ¿de acuerdo? Embárcate en una aventura épica y repleta de sensaciones en la que Kratos y Atrejus se enfrentan a la idea de vivirla juntos o separar sus caminos. Con los reinos nórdicos devastados de fondo, se testigo de la ida y venida en su relación paternofilial, mientras se preparan para la guerra. Vamos a ver un resumen del 1, que ya lo tengo pasado ahí en el canal. ¿De acuerdo? Vamos a recordar. Bocando a la madre. Bocando a los baños, pero ya no. Solo una persona viva puede llevaros a donde tenéis que ir. Deberéis cortarme la cabeza. El ojo de Odín está sobre ti, hermano. Y más desde que decidiste matar a los suyos. Cuando llegué a este lugar, decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que yo nací en Dios. Y tú también. Podemos hacer lo que queramos. Siempre tiene consecuencias matar a un dios. ¿Madre? Aparta, Kratos. Esto no tiene nada que... No, no, no. Mi niño. Mi querido y dulce niño. Es madre. Mira, madre era una gigante. Yo también lo soy. Pero queda una cosa que no entiendo. ¿Los gigantes me llamaban... ¿Loki? Te responderé otro día. Vale, la historia ahí de Notrello. Y la Freya. Pues nada, nueva partida. Ojalá, no me acuerdo lo que es. Vámonos con nueva partida. A ver, aquí en misericordia. Centrarse en jugar la historia con ciertos énfasis en los combates. Pues esa misma. Vale. Se ve de lujo el Kratos. Y bueno, aquí comienza. Vamos a ver. Primer contacto, ¿de acuerdo? No sé si habrá tutoriales como el otro. Me imagino que sí. Pero bueno, vamos a ver. Kratos, te veo ya compungido y algo mayor ya, ¿eh? Muchos años ya. ¿Qué tendrás ahí? ¿La ceniza? ¿O qué? Vamos a ver. Kratos, dime algo, hombre. ¿Qué? ¿A afilar la daga o qué? ¿Qué va a hacer este? Un pinchito moruno. Una flecha. Ahí viene alguien. ¿Vale a la Treyu que viene de cazar? Seguro. Ahí está, ahí está. Muy chaco. ¿Hambre? Mira, haciéndole flecha a la Treyu. Buenas flechas, papá. ¿Y ahora qué? A casa. La tormenta empierrará. Las prepararé. ¿Qué? ¿Qué? Ok, lleva un par de gemas ahí En el hacha ¿De acuerdo? Recuerdo que le poníamos ahí gemitas y tal Piedras preciosas Vamos a ver No podía haber comido algo Qué guapo, tío La montura, el trineo ahí con los lobos A los vikingos esto se le ocurra Mucho frío, también te digo, ¿eh? ¿Te ayudo? Listo Venga, vamos a ver el trineo este Vámonos, lobito La senda, sobrevivir al timbúlter Bueno, a ver quién es el timbúlter este Vale, la ajuste de cámara, mirar alrededor, ¿vale? Y para la derecha y para la izquierda Muy bien Espero que Ferra haya dormido algo Quizá tenga apetito cuando lleguemos a casa La vida al timbúlter Timbúlter Atreyu Ya empieza Ya empieza el Atreyu Con sus cosas Pero si sigue comiendo No me daré Y ahí vi a otro ciervo Qué rico El otro día comí un poquito de De carne de venado En salsa con patata Qué rica A ver, a ver Aparcado ¿Será la Freya o quién, tío? Vamos a ver ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ojo! Sí, tienes a la Freya Mírala, mírala Pero bueno, todavía está reza mirada ¿Qué le pasa a esta? ¡Vámona, Freya! ¡Bueno, bueno! ¡Qué va el obstáculo! ¡Eh, eh, eh! Ahora sí lo manejamos Antes no Atento A ver, lobito Atento ahí, lobito ¡Agásate, lobito! ¡Cuidado! ¡Uy, me cargo el trineo! ¿Ahora qué? ¡Cuidado! ¡El círculo! ¡Madre mía! La Freya Un poquito de nieve ¡Oh, oh, oh! Ya ves Quita un montón de vida, ¿no? Ok Tengo turbo Un momento, no Vale, vamos esquivando Fierta derecha Ahora para la derecha Cuidado Lobito Que no la juega la Freya Ya, ya Ya, ya viene la Freya Toma Codazo No, me he equivocado ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! No Aguanta El chica El niño Venga Me ha quitado un montón de vida, tío Está dejando la Freya A hecho polvo Bueno, comenzar Esto bien Ya viene otra vez Pero bueno Con el puñado Me va a quitar toda la vida, tío Con la daga Al menos Se ha golpeado ahí con la rama Pobrecilla La Freya Bueno, bueno, bueno Menudo poder tiene La Freya No querría yo enfrentarme a ella Bueno, no veo nada Con la nieve, ¿vale? Derrape Hemos cruzado el símbolo Lo conseguimos Vámonos a casa Specky Esvana ¡Arre! Ok Parece que lo hemos logrado No he aprovechado la oportunidad No quería Ah, mira Aquí comienzan las letras Ojalá que pasara la magna Me salvaste la vida Mateo a su hijo No se pasa la magna con algo así Claro, matamos Al hijo de la Freya Un poco chungo que era Supongo que matar a Baldur Trajo el Fimbulwink Uy, el Bardur Desde aquel día No ha dejado de nevar Vamos A casa ¿Crees que va a mejorar algún día? ¿Dónde está la casa? Allá Vale Debemos ser fuertes Sigue la luz Ok A ver Vamos, lobito Estamos aquí En el campamento Esto es típico de los juegos Esto que te pongan las letras Aquí al principio Se ven bien los lobos Lo he puesto en modo calidad ¿Vale? Para que lo veáis lo mejor posible Ahí a 4K Y todo Estoy metiendo En 4K Chavales Chavales Dirigido por Eric Williams Ese es el que hay que No sé quién es Voy a por el ciervo Venga A por el ciervito Quédale de comer a los lobos Están hambrientos Habrá que desollarle y todo eso Vamos, vamos Eso le dura nada En el ciervo Pedazo de lobo Bueno, bueno Aquí comienza Kratos Y su hijo La leyenda La leyenda nórdica ¿Cómo duro que es? Bueno, ¿qué pasa Treyu? El ciervito que Se nos pone malo, ¿eh? Se nos congela Echan vistazo por aquí Nos vamos a hartar de ver el menú y tal Pero bueno De momento Echamos vistazo a la hoguera Y a ver Esto que Una grieta ahí que no puedo Bueno Treyu Aquí arriba Aquí está, aquí está A ver Cuidado Aquí puede pasar algo, ¿eh? A ver Aquí Un lobito Ok No pasa nada Estás bien No sé si estará enfermo o qué Vamos a ver Te he echado de menos Y la comida ¿Tienes hambre? Venga, chico Come algo, hombre Te recupera No tiene hambre Es Muy grande Eso que está enfermo Mira, por lo menos Algo ha comido Buen chico O no Atreus Ya está llegando el momento Tiene que estar preparado Tenemos que estar viejo ya ¿Para qué? Aún come Quiere vivir Se muere El crato más realista El crato más realista Eres muy bueno Vale, sí Se le muere la mascota Y muy valiente Rápido y fuerte Ahora debes descansar ¿De acuerdo? Tiene que ir Alvarjala Toma la metazo Madre mía Deja de aguantar Tienes que irte Tiene que dejarlo ir Alvarjala De los perros De los lobos Sofna Alvarjala Jesús Sofna Geta Mira, ya está cerrando los ojitos Está muy triste, tío Muy emotivo El Atreus aquí llorando Con su mascotilla Ya se le va el último aliento de vida Al lobo Sofna Sofna Aquí Venga, dale tu magia a Atreus A ver El crato lo ve Lord Esto es lo que nos espera Aquí Otra vez Entrena con el arco No Todavía es de noche Habrá que enterrarlo, ¿no? La noche no detiene a los enemigos Ya ves Seguimos ahí enseñándolo Sí, sí Nunca basta No quiero esconderme más No nos escondemos Nos preparamos para luchar Y tú todavía no estás listo Vamos El tiempo se acaba Las profecías dicen que después viene el Ragnarok La guerra se acerca Loki tendría que estar haciendo algo ahora Eso piensa todo el mundo Mi historia no se acaba escondido aquí Debería estar fuera Intentando averiguar quién es Loki No pienso permitir que te enfrentes a los dioses Yo no quiero luchar con nadie Solo quiero respuestas Y si esas respuestas llevan a una guerra con Asgard Puede que madre quisiera eso Tú no sabes lo que ella quería Y nunca lo sabré Estos siguen igual El Padre del Hijo, ¿eh? Siguen ahí con sus peleillas Y sus resquemores Bueno, bueno ¿Te importa dejarnos un rato solos antes de enterrarlo? No 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 Vaya, reconocería esa expresión taciturna en cualquier sitio ¡Qué bueno lo tienen ahí! ¿Quieres contarme lo que ha pasado? Gracioso El lobo ha muerto Ay, no, no, Fenrir, no ¿Qué tal lo lleva el chico? No, muy bien Ahora va a enterrarlo ¡Maldición! De acuerdo, hermano Buenas noches Se ve algo oscuro, no sé si subirle el HDR o qué, el brillo y tal Pero bueno, así vemos la sombra ahí y las luces No sé si tiene trazado de rayos o qué Pero vamos, que este huevo no necesita de eso Lo que necesita es el crato ahí pegando Mamporrazo Venga, échate un sueñecito descansador que Que se avecinan batallas A ver si coge la postura A ver, con los sueños y tal ¡Ojo! Samano, ¿de quién es? Samada Vamos a ver Si no es la brúa No podemos fiar Cuidado, Grato Nos han llevado a otro lugar Bueno, menos tenemos más claridad Grato A ver, sí creo que es ella Sí, como puede ver, escuchar a todo el mundo Con el espíritu y todo Vamos a maquinar el crato Aquí está, qué bella Y qué pura A ver, bueno Ahí vamos, a dar una vuertecilla ¿A dónde vamos? ¿Estás listo? Venga Andas como si llevaras a Ine Sentado en los hombros La cacería es tuya Un milo ahí Arriba Del pino Está ahí Venga, vamos Un poquito de niebla también Como siempre Vamos a ver Al menos no ha sufrido Vale Ciervito Así que lo habrá liquidado Se me va Ah, vale Eso es cuando Cuando fueron a por el Fenrir A por el lobito A ver Ahí está el lobo Acércate lentamente A ver La huella de la nieve y todo Creo que aquí hay un cachorro O medio cachorro, ¿no? No Se fue A ver Acabó Acabó entrando Tal y como dije Debimos actuar No era asunto nuestro Ahora sí Veas ¿Qué pasa Amada? ¿Es para allá Podemos? No El lobito se ha ido Pues vámonos Aquí Venga A ver Es que hago con los troncos Apartarlo No hace falta Ya lo cojo yo Vale Buen chico Good boy Venga Vale Hay runitas aquí y tal Pulsado Contra un saliente Para trepar automáticamente O pulsa círculo ¿Vale? Muy bien Está aquí el lobito El Fenrir Me ha dejado solo A Fey Y el lobo me va A atacar Madre mía Madre mía Puso la La señal de la mano Ahí en la frente Ok Ok ¿Dónde está Atreus? Te gritaba por eso Se fue a enterrar al lobo Y no ha vuelto Hace mucho tiempo No andala lejos Tú te vienes conmigo Jejeje Ahí de llaverito Pues venga A buscar Atreus Se revía el Fumblebee Encuentra Atreus Nueva entrada De saber El Mimil ¿Vale? De pasar activos Y de curso Muy bien Aquí Estaba el lobito Muy bien Pero vámonos No puedo abrir Cofres de estos Ni nada Bueno Una patada Sí que Sí que le he dado Al cofre Había otro por aquí Otra cajita de esta Ah vaya No me da nada Pues bueno Vámonos No tengo arma Ni nada A ver Hay que abrir esto Claro Claro Sí, sí Ya recuerdo esto Que dejábamos por aquí Por los reinos Venga El abismo El abismo de Valdur Es demasiado inestable El chico No lo intentaría Paso por aquí Ah no Por aquí no puedo Hay un Ok Entonces ¿Para dónde? A ver Ya estamos Que no me diga el camino A ver aquí Vale, vale Que no está por aquí Debo buscar al niño Hola Trello Hola Trello A ver Yo creo que va por aquí Las huellas Las invitan por aquí Ven Voy a seguir las huellas Al perrito Al lujo Estos son los otros Quedan dos Vale Aquí es donde Cerramos al lobo Parece que encendió Un fuego Junto a la perrera Compadeciéndose De los demás Cachorros ¿Dónde está ahora? Cerrada Vale Ha tenido que escalar Por algún lado Bueno, estoy oliendo Que esté salido Por ahí arriba O algo ¿Dónde está? Por aquí por la cuevita Ahora sí me dejará Sí, sí Paso por aquí Vale, vale Lo vimos antes Venga Ya tenemos ahí La chat Venga Toma ahí Y toma Y toma Venga ¿Qué? Es como si Faye Estuviera Intentando decirme Algo Es que salvaje Superior Pues sí Pero son algo Más Que recuerdos Aquí Tengo una lintenilla Bien Vamos La l3 Para espintar Las opciones Venga Pintamos un poquito No sé Los coleccionables Que habrá Vale Ya veremos Di lo que piensas Hermano De momento Contrará Al atrello ¿Y otra vez pesado este? Ah no Otro Aquí vienen La berserker A ver Toma Vale Saqueadores Toma Saqueador Ahí otro Ahí viene Vale El aquí para esquivar Y el uno Para Para bloquear Vale Cuidado Que viene el otro No lo veo Vale Cubierto Cuidado Cuidado Ahí vamos ya Es el sencillo Toma Toma Y toma Que te golpeo Vale Sí Ve Aquí tenemos algo Para curarnos Piedra de salud Terminado Verdo Vamos a ver Mi sangre Un oso Un oso peludo Un oso Vapuleado ¿Por qué? Un oso más grande Pedido Luchando Destrozó el árbol Hay que buscar a Atreus Sí Entre las bestias Y los saqueadores Habrá encontrado un refugio Sigamos el rastro Aparecerá Venga Vamos Él sabe defenderse solo Vale Pero bueno A ver Este golpeo No me da nada En la cajita esta Bueno Doble camino Por aquí Debemos dar un rodeo Sí, por aquí no podemos Por allí Será Vale L2 Y R1 Y luego tirándolo Para recuperar el axe ¿Y aquí qué hay? Vaya, voy a tener más clic Un nuevo cofre Ya me ha dado plata El mero hecho De que los gigantes Te tuvieran muerto En una pared llena De predicciones Acertadas Yo no creo En las profecías Bueno Bien Bueno Bien Quieras eso Venga, vamos Vale Aquí por donde ha pasado ¿No? Todo el rastro Indica por aquí Aquí Sé que es por el otro lado Pero Voy a por el cofrecillo A ver O no O no ¿Cómo voy a por el cofrecillo? Hombre Déjame No O vaya Por aquí Si podemos encontrar Algún tipo de camino Para llegar al Al cofre Vale Ya va Otra cosa A ver Más plata Y un guerrero ahí Hecho polvo A ver El rastro Indica por aquí Y el cofre Ya lo he perdido Tío ¿Cómo no puedo Coger el cofre? Vengo los lobitos Aquí Míralo A ver Que tenemos Más plata Bueno Hay que ir cogiendo los cofres Que si no Luego no podemos comprar Nobilidades Ni nada Vale Seguimos Ahora sí Más sacadores Vale Apartad del carcha Te he pulsado triángulo Para congelar el H Potenciar el siguiente ataque Cuerpo a cuerpo A distancia Vale Pues venga Dame el carcha Aquí la tengo Aquí Toma Toma Le había dado el escudo Pero bueno Toma Vale Tanto de experiencia Bueno, bueno, bueno Están mosqueillos Ahí vienen A ver Vale Vale Uno menos Y toma Aquí A ver, algo ahí Una oberilla No Aquí tampoco Habrá que rodearlo Y retomar el rastro Al otro lado Ya, ya No Toma Parry Vale Otro Aquí, aquí Hay algo Plata Y coger el hacha Y seguimos Aquí yo no sé Cómo cogerlo tampoco Ya llegaremos Supongo Vamos allá A ver A ver ¿Qué podemos hacer? Mala pinta esto A ver A ver A ver ¿Qué encontramos? A ver El niño Dios Se me pierde El niño El atrello Ni 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 Te voy a tirar Mi hacha Toma Oh Dios Que vienen Más Mira Pues toma Toma Vale Toma Toma Y toma Ahí Que te reviento Se ha quedado Explorador Qué bueno No Eso sí Eso es lo que dice él Eso es lo que dice él Ya está con su humor Nórdico Venga Vamos por aquí ¿Vale? Como En Jedi Survivor Survivor Este es un poco Más lineal ¿Vale? Más reforjado Componente de fabricación Más plata ¿Vale? Y no te vayas No 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 da el nano Bueno Además hemos cogido esto También puedo saltar por allí ¿No? A esa cueva Venga Vamos para allá Vamos a ver Seguro que encontramos Cómo entrar Aquí Muy bien Ahí le voy a tener que tirar el hacha ¿No? Creo yo Ahí O algo O se puede hacer eso No No sé con qué ¿Y ahora qué? Ah, no me deja Pasar Leí otro cofre Tampoco me deja Pues muy mal Vale Le he dado eso Ah, por aquí Por aquí Uh, todito Se polvo Venga Aquí Aquí estamos jugando Al Kratos Al Ragnarok ¿No le rescataste a los lobos? No La primera vez que lo juego A este El otro no El otro ya lo terminé Me queda platinarlo Yo con los barriles no voy a conseguir nada Os loro Muerte desde arriba Esprint hacia un borde Una vez en el aire Pulse arriba uno Para ejecutar el ataque Muerte desde arriba ¿A quién? ¿A este de aquí? Pues vamos Toma Que no lo he matado instantáneamente No sé yo Cuidado Vienen más, eh Cuidado Dale, dale Vienen más A ver por dónde vienen Pues yo lo sé, tío Ahí, ahí, ¿no? Toma Toma Y toma El rastro pasa por aquí Va hacia adentro Habrá más No tenemos buena linterna Aquí Aquí no está escasita A ver Me dice que por aquí No sé Si habrá algo Lo estoy inventando No se ve nada, ¿no? Ahí, ahí Mira que estoy Le doy a los Barriles Son de pega A ver, son de A3 Otra vez para allá A ver Deberíamos volver a buscar A3 Dime que hay algo aquí Vale Hacha Ah, no Este es el cofre Que hemos abierto antes Vale, vale Está la salida Hemos vuelto para atrás Aquí Aquí Me he liado, me he liado A ver A ver Niño ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Hay algo? Más plata Están por aquí Viene Toma ¿El de arriba o qué? No sé si Toma ese Y ese Ahora voy a perder la onda Vamos Vamos, Kratos Lo he marcado Y se queda ahí No, no Déjate de rollo Un tan saliente Puse a G1 Ese sí me ha dado A ver No lo he rollo Toma ahí, hombre Ya Y toma este Eso les enseñará Ahí, di que sí El mimi me entiende Toma Está divertido esto Búscalo Porque no hay quien encuentre a niños Ahí arriba hay que ir Busquemos la salida Pensé que no está El atrello Bueno, vamos a ver Como subo por aquí Otra vez para allá, ¿no? A ver Ahí otro cofre ¿Cómo? ¿Cómo se cofre? Voy a casar por aquí Pero no me deja A ver Hay que saltar, ¿eh? Ahí Venga, ahora voy Ahora voy, mimi Dame que coja esto Hay reforjado Y plata Vale O sea Quizá Atreus Vino buscando refugio Siguió avanzando Al ver a los saqueadores Y luego apareció El oso desbocado Menuda armó el oso Desde luego Está ya persiguiendo a Atreus O bien el oso estaba herido Y Atreus lo seguía Para ayudarlo Que ya sabemos Cómo es el chico Ya a ver Si lo sabemos Venga A ver Atreus ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay! El oso No me lo esperaba Pero bueno Vamos a ver La puñetazo limpio Contra el oso ¡Toma! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Oh, chica! Me coge el hombro ¡Dior! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué viene? ¡Wow, wow! Me daba los círculos amarillos Eso ¡Ay, ay, ay, ay! Y se me ha dado bien ¡Toma! ¡Wow, wow, 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 wow! Eso no se puede enbloquear ¡Dame el hacha! ¿Le he hecho parry o no? Tío, no le hago parry ni nada ¡Viene! ¡Ahí! ¡Dale, dale! ¡Wow, wow, wow! Me está hinchando, eh ¡Uh! ¡Uh! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Dale, dale! ¡Aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va! ¡Madre mía la que me está dando! ¡Me cago en...! ¡Ay, ay, ay, ay! Pasa mal ¡Está hinchando, tío! ¡Me he recuperado con la vida, tío! ¡Lo había parí! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡No te vas a bolear! ¡Me está dando! ¡Dale, Grato! ¡Dale a tu...! ¡Madre, que lo parióan! ¡Lo sueste! ¡Dale! ¡Dale, caña, Grato! ¡Con toda tu fuerza! ¡Ahí! ¡Pas más fatal, tío! ¡Toma! ¡Me estoy recuperando de vida, por lo menos! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Buen parí, buen parí! ¡Buen parí! ¡Buen parí! ¡Ahí estaba la vida, tío! ¡Vamos a recoger la vida! ¡Va, va, va, va! ¡No me dejas, no me dejas! ¡Buen parí, antes de que me asotee otra vez! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ya casi lo tengo, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Déjate de rollo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Que me pillo otra vez! Bueno, 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 bueno. El osete. ¡Que viene! ¡Toma esa! ¡Y esa! ¡Y esa! ¡Y esa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lo tengo, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Uf! ¡Vamos, Travis! ¡Vamos, Travis! ¡Viene! ¡Dios, que me quita toda la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Dale! ¡Madre mía, qué combatazo! ¡Cuidado, Mimi! ¡Cuidado! ¡Ahí le hago el mata-león! ¡Menuda pelea de MMA! Este marcial es mixta. ¡Eh! ¡Qué es la trello! ¡No me lo esperaba! Un poco más ahí me lo cargo. Vale, que se transforma en animales. ¡Qué gigante! ¡Qué madre mía! ¿Por qué nos ha atacado a nosotros? ¡Y ahora está todo herido! Bueno, bueno, llevamos ya tres cuartitos de hora y esto promete, ¿eh? ¡Jueguito! ¡No estoy seguro! ¡Dale al me gusta, chavales! ¡Chavales! ¡Hagamos serie! ¡Si te me lo da Jedi, ¿vale? Pero este está muy bien también. Tenía miedo Luego me parece que Corrí Había un oso Me atacó y Yo le ataqué a él Sería un sueño Tus emociones Te transformaron Yo No sabía que podía hacer eso Tú no hiciste Nada Se adueñaron de ti Ese es el motivo por el que debes seguir entrenando No conocemos todas tus habilidades Quizás sean peligrosas Sin una disciplina que las controle Ya me has enseñado disciplina Necesito algo más Necesito respuestas Y tú no las tienes Solo las tenía tu madre Y se las llevó al infierno con ella ¿Y si hubiera alguien que pudiera ayudarnos? Alguien que nos diera respuestas sobre los gigantes Y sobre quién es Loki Atreus Comprender eso ¿No crees que me ayudaría? Atreus Escúchame He podido matarte Hasta que sepas controlarte No correré riesgos innecesarios La inacción también es un riesgo Es lo que tú dices No pienses como padre por un momento Y hazlo como un general ¡No! No Recomponte Recomponte Vale Me ha dejado fatal De salud De forma automática A través de una lucha Vale Un poquito de salud Ok Vuelvo a casa con Atreus No sé cuándo graba ni nada Ok El triángulo graba ¿Me da vida o algo? Ah no Para recuperar el hacha Vale Vale Ok Aquí vamos a guardar Pues estupendo Ahí está Vale Quiero misericordia Muy bien Pues nada Piñita Espero que os haya gustado ¿De acuerdo? A mí me ha encantado Así que darle al me gusta ahí Y comentar Vale Que yo sepa que queréis serie Pues nada Un saludo para todos Nos vemos en la próxima Bye Que la fuerza os acompañe Jejeje